Música Es muy temprano, hace mucho frío acá. Creo que está nevando afuera, pero dicen que el clima va a mejorar. Hoy tenemos dos pequeños objetivos. El primero, más o menos después de una hora y media de caminata, vamos a llegar al refugio Roca Negra. Y después de Roca Negra, ahí viene la parte técnicamente más difícil, porque estimo que va a haber mucha, mucha nieve. Y también después de dos horas o tres horas de caminata, vamos a llegar al refugio López. Y ese es el último objetivo del trekking de hoy. Música 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 Cada tanto hay una nievecita muy finita que cae. Pero bueno, cada vez menos, ya está saliendo el sol, así que confiamos en que la nieve va a desaparecer. Estoy más o menos a mitad de camino del refugio Roca Negra. Así que bueno, a seguir subiendo. Música 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 Hasta acá una parte bastante complicada, con mucha pendiente y bastante hielo. Ahora se viene un tramo, ahora se viene un tramo, un largo rato, pero sin tanta inclinación, y después si ya viene la última subida picante. Es muy loco que estoy viendo al refugio, me está sonriendo desde lo lejos, no sé si se verá en la cámara, pero está ahí y me sirve como un gran incentivo para continuar. Música Este mirador natural da al pico de Lourdes, que ahora está con bastante niebla, para mí es uno de los puntos más lindos de la caminata. Y hasta este punto fue hasta donde pude llegar el fin de semana pasado con mis hermanas, porque desde acá está lleno de nieve, que no está tan pisada, y a veces te llega hasta la cintura. Música 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 Bueno, llegué, lo logré después de tantas horas, acá estoy, comiendo y tomando algo. Un par de patitas que me sobraron, una manzana, un chocoarros y una porción de torta de coco y dulce leche y frutos secos. Así que ahora comeré un poco, tomaré agua, filmaré un poco por acá por la zona y ya emprendo la vuelta porque no quedan tantas horas de luz. No, no, no. Bienvenidos y bienvenidas al mundo real nuevamente. Ya estoy en Buenos Aires, ya estoy en casa y no puedo dejar de emocionarme y de sonreír cada vez que miro este video. Fue mi primera vez en tantas horas de nieve, con tanto frío, incluso por momentos de lluvia, la primera vez con raquetas. Fue una experiencia muy linda y sin duda la recomiendo un montón. La primera parte del video está acá, fue el trekking y a partir de ahora quiero compartirles sugerencias, recomendaciones y algunos comentarios de cosas que deberían tener en cuenta si quieren hacer este camino. Lo primero que quiero compartirles es dónde está el inicio del sendero y acá tenemos dos opciones. Una, arranca en Colonia Suiza, es un camino vehicular, pensado para excursiones de 4x4, pero que se puede subir caminando. El camino no es tan lindo, no tiene tantas vistas, pero es un poco menos empinado y algo más largo. Yo recomiendo el segundo camino, que es el que mostré en el video, que arranca en el Arroyo López y atravesas todo el bosque hasta llegar a Roca Negra. Es un poco más empinado, pero es un poco más corto, pero sin duda que el paisaje vale la pena. En la descripción del video te voy a dejar los enlaces a Google Maps de dónde están los dos puntos de inicio del sendero para que puedas encontrarlo sin problemas. Quiero también contarte que el sendero está muy bien marcado, de hecho es uno de los caminos mejor enmarcados de Bariloche de los que pude conocer. Se ve que es un camino muy popular y transitado por mucha gente, así que en todas partes vas a encontrar marcas, ya sean piedras o en árboles, que son unos puntitos rojos y blancos que te van a llevar sin problemas hasta el Refugio López. Segundo, quiero hablarte de la duración de este camino, y esto va a variar un poco según la época del año. Yo lo hice en otoño y tardé 4 horas en subir y bajar, y lo hice en invierno y tardé 6 horas. Después lo volví a hacer para hacer el video y esa vez tardé casi 10, pero entonces, para que te des una idea, más o menos entré de vuelta, vas a tardar entre 4 y 6 horas, depende de la época del año en la que vayas. Como pudieron ver en el video, el recorrido consta de dos partes. Una primera hasta el Refugio Roca Negra, donde la pendiente es bastante pronunciada y caminás por adentro del bosque, y ya una segunda parte, después de Roca Negra, donde, si bien no tiene tanta pendiente, depende de la época del año en la que vayas, puede haber mayor acumulación de nieve que en la primera parte. En mi caso, yo ya sabía que me iba a encontrar con mucha nieve en la segunda parte. Por eso, un día antes, fui a un lugar que se llama Patagonia Showroom, en el centro de Bariloche, y me alquilé un par de raquetas. El precio que pagué fue más o menos 2.800 pesos por día, el par de raquetas. Te sugiero entonces que si vas en época de nieve, preguntes y consultes los estados de los senderos a ver si es o no es necesario el uso de raquetas. Si bien la primera parte del camino tiene todo el encanto del bosque, que realmente es un diferencial, la segunda parte, o sea, pasando Roca Negra, tiene partes muy lindas, e incluso tiene un lugar, como mostré en el video, que es el mirador al pico de Lourdes, que como dije, es el punto más lindo de la caminata, a mi gusto, y podés contemplarlo con una vista panorámica imperdible. También quiero contarte un poco sobre el refugio. El refugio López, esa casita roja que se ve arriba de la montaña. Yo no pude acceder porque en invierno está cerrado, pero lo que te quería recomendar es que, si vas a ir a este lugar, revise sus redes sociales. Ellos postean siempre cuándo están abiertos, cuándo están cerrados, e incluso en ocasiones postean sobre el estado del camino. También quiero mencionarte algunos puntos importantes a tener en cuenta, que por ahí te pueden hacer más fácil la caminata. El primero es que hay señal de celulares en casi todo el camino. El Cerro López está muy cerca de la ciudad, no está muy alejado, y prácticamente vas a tener señal en todo el trayecto. Otro punto importante es el abastecimiento de agua. Vas a tener agua, vas a poder cargar en todo el camino, porque el Arroyo López corre siempre a la par del sendero. En la base del Arroyo López vas a poder cargar, en Refugio Roca Negra hay una canilla, en el Mirador de Lourdes justo atraviesa un arroyo. Es decir, todo el camino te va a acompañar agua corriendo, agua muy rica, muy saludable, así que no hace falta que cargues mucho peso en la mochila con agua. Obviamente otro punto importante es el calzado. Hay partes muy resbaladizas, hay partes con mucha pendiente, incluso también para la bajada, siempre viene muy bien tener el calzado adecuado, así que si podés subir con unas botas de streaking, muchísimo mejor. Otra cosa muy importante es que preveas las horas de luz. Ten en cuenta que en otoño e invierno, a eso de las 7 o tal vez un poco antes, ya se empieza a hacer de noche. Entonces, salir con suficiente tiempo para asegurarte de volver con luz del día, porque no está bueno volver por dentro del bosque en un camino en bajada sin nada de luz. Tampoco está bueno salir muy temprano en épocas de frío, porque las calles pueden estar congeladas, entonces tenés que tener mucha atención a qué hora inicias y a qué hora terminas el sendero, depende de la época del año en la que vayas. Una recomendación si vas en época de frío es llevar mucho abrigo, principalmente guantes, gorritos, cosas para las extremidades, que son lo que más enfríen y lo que más hacen perder calor al cuerpo. En mi caso, en este viaje estrené una capu bufanda que me compré. Es una chica que las hace en Bariloche. Comentando un poco a las emprendedoras argentinas, les comparto en el Instagram del lugar donde compré la capu bufanda y que la voy a usar seguramente en muchas más caminatas. No importa en la época del año en la que vayas, es muy importante que lleves lentes. Te van a servir para protegerte de los reflejos de la nieve o de los reflejos del sol. Y si llegas a ir en verano, por favor, llevas protector. Me lo vas a agradecer. El último punto que quiero decirte es que hagas el registro de trekking en la página de Parques Nacionales. Te la voy a dejar acá abajo en la descripción. Y además de eso, siempre avísale a alguien cada vez que salís a la montaña. Cosa de que si no vuelvas, puedas llamar a alguien y que te vayan a rescatar. Hasta acá la información sobre el Refugio López y lo que fue mi experiencia. También quiero compartirte un video que tengo subido de 6 trekking para hacer en Bariloche en cualquier época del año, incluido este, pero también está el Cerro Otto, el Cerro Campanario, la Buitrera, Laguna Yaco y algunos más. Te recomiendo que entres a chumbearlo si estás pensando en venir a Bariloche. Y por último y no menos importante, si te gustó lo que hago y cómo lo muestro, te pido que consideres suscribirte al canal y darle un like al video. A mí me ayudaría un montón y es súper importante. Te agradezco un montón que hayas llegado hasta el final del video. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima aventura. Chau.